Está así para callado, enseguida vamos camión. Sí, me se escucha. Bueno. Me se escucha, mamá. El mamá dice que no habla porque es el ente a escondida, que no dice nada. Está un país libre. Lo mismo que tenemos el backswing allí en el tenis, aquí en el padel hay distintos tipos de backswing. No es el mismo el backswing que tú vas a pegar cuando una bola viene de frente y no va a tocar la pared, como en el saque o en las bolas que tú pegas de pronto, que es el gran problema que nos encontramos los tenistas cuando nos adaptamos al padel hace muchos años, que la bola no la queríamos dejar pasar para atrás, porque una vez que pasaba para atrás ya se iba, pero si te vas adaptando entras bien en esa dinámica. Entonces, si la bola viene de frente aquí, mi backswing, hay que darle una bola bajita aquí más o menos a la derecha, ¿bien? Mi backswing será un movimiento corto, ¿verdad? Mi movimiento es casi una derecha, la derecha del tenis, la derecha más larga, aquí no puedes hacerla, tienes que hacer un movimiento corto de manera que venga ahí, ahí, ahí. Este movimiento es más, fíjate que es muy corto, mucho más corto que el del tenis, porque el del tenis llega hasta aquí, ¿vale? y este movimiento es mucho más rápida, tírala más, tírala más, tírala más, tírala más, tírala más, ahí, eso. Pero el movimiento, fijaos que el movimiento del backswing es muy corto, es aquí, y aquí va, va, y aquí, va, ¿está bien? No pasa lo mismo cuando pasa a pared. Cuando pasa a pared sí que tengo que hacer un backswing más largo, pero además no tengo que hacer el backswing inmediatamente que la bola pasa para allá. Siempre digo que la bola la tienes que alinear en medio de los hombros. ¿Qué quiero decir? ¿Puedes irnos conmigo, mamá, o no? Gente, 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 vamos a hacerle la, le voy a hacer la prueba a Jaime. El principio se lo hago a todo el mundo. A veces le voy a decir no, a veces no. Tiene que alinear, tú tienes que alinear tu bola con los hombros. Ahora la fecha es alineada, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces si yo me muevo, ya no la tiene alineada. Ya no la tiene alineada. ¿Ves que no la tienes alineada? No la tienes alineada, la bola de los hombros. ¿Cómo la alineas? Pues darte la vuelta. No, darte la vuelta. Ahora la tienes alineada. Ahora tienes la bola en medio de los dos hombros. Sigue. Sigue conmigo. Ahora. ¿Ves? Ya tienes la bola entre los dos hombros siempre. ¿Sí? Sigue. 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 Siempre va a tener la bola entre los dos hombros. Da igual que yo le hago. Siempre la dividimos entre los dos hombros. Pues si eso lo hacemos así. En la pared. Y yo estoy en posición de espera. Si lo hago a mi derecha, tiramos lo que toque en la pared. Si lo hago a mi derecha, inmediatamente que venga. Ahí. Tengo que tener la bola. Dale. Dale. Tengo que tener la bola. Ahí. Eso. ¿Ves o no? Dale. Perfecta y rápida. Ahí. Eso. ¿Ves? La tengo alineada entre los dos. La tengo alineada entre los dos. Y entonces mi pata gira. Dale. Al mismo tiempo que hago. ¿Ves? Viene. Viene. Exacto. Dale. Va. Dale. Ahí. Viene. 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 Me la tira. Hay mucha gente que hace. Uno. Dos. Tres. Se te acabó el tiempo. Te comió. Tienes que anticiparte a ella. Y. Aquí. Siempre. La tengo entre los dos hombros. Siempre. Siempre. La voy a tener entre los dos hombros. De los mismos del revés. Siempre. Las dos manos juntas. Siempre. La voy a tener entre los dos hombros. ¿Vale? Ahí. Entonces. Me da tiempo. Con mucha calma. Va. Con mucha calma. Tengo tiempo. Acerca. No tengo presa. Va. Si tengo presa. Viene. La tengo limita. Y esa es la acción que tienes en la pared. Cuanto más rápidamente la borra la pared, más rápido lo tienes que hacer. Cuanto más lento, más lento lo hace. Dale. Lo más rápido lo puedes. Va. 12. Bien. Lo tienes. De manera que. Se lo pienso. Dale. Tírale. Cuando tú quieras. Ahí. Cuando tendrás que alinear. Rápido. Para que te detienes. Como hago movimiento largo detrás del brazo. Hay mucha gente que hace así. Dale. Dale. Y así no puedes correr. Yo nunca he visto a nadie correr así. Bueno, sí. Aquí en el Pocoyo, ¿no? Es el que corre aquí, ¿no? Con los dos brazos así, ¿no? Es el único que corre así. El resto de la humanidad. Corre aquí. Pues corre aquí para ella. Así va. Corre aquí. Ya tiene. Bien. Lo tenéis. Pues esto. Saludos desde nuevo. Está así paracallado. De seguida vamos. Camión. Sí. Nos escucha.